¿Cadimos al principio? ¿Cerca el contrato de la tienda? Yes. Hostia, ¿qué se yes? Yo voy a caer... Por aquí o por aquí. Yo en azul. Yo en alanca. A uno alanca de azul. ¿Dónde estás aquí? Vale, voy para ahí. ¿Lo veo en el tejado? Le estoy mareando. No, está aquí. Hay uno en el tejado, ¿eh? Le dan muchas, le dan muchas, ¿eh? Está un tiro. ¿No ha quedado en el tejado? ¿Has no ha quedado a este? No, al del tejado. ¿Dónde está? Hola, ¿por qué no lo veo? Ah, que está aquí agachado. No lo veía, tío. Vale, estoy. Va a venir el otro, ¿eh? Estoy riendo súper rápido. Para. ¿Mato a este? Estaba a tomar la roca, por eso no lo veías. Claro, claro. Yo estaba mirando... ¿Lo he visto saltar? Sí, viene a por mí, creo. Sí, por aquí. Para caídas, para caídas. Lo marco. ¿Estoy yendo? Ahí estás aquí, ¿eh? Tengo otro aquí, yo. Me he quedado. Me remato. ¿Va? ¿Te va? Muerto. Madre mía, tú. Buenísimo. Eran dos, eran dos ahí, Shoki, ¿eh? Ya está, ¿no? En el tejado no me ha dado la kill, ¿eh? Vale, pero ahí eran dos amarillos, ¿eh? Ahí naranja. Pues sí que me ha dado la del tejado. Me suene como me he librao de esta, pero bueno. Vamos a matar, ¿no? Es lo que tengo, tío, ¿sabes? Pero la escopeta esa de bombeo no es muy buena, ¿eh? No, no, ya tengo cinco ya, yo he comprado. Bueno, me ha pillo. Uy, cajita legendaria. A ver. Es que si no, no... ¿Eh? La P.K.M., let's go. Hay que cazar a esos y si ya lo hacemos bien tendremos ya para drop y para todo. A ver, ¿qué tal? Vale, que no pillen el Eli. Los arrebiento, ¿eh? Se están yendo como para la derecha, no en el helicóptero. Sí, se ha reviento, se ha reviento, ¿eh? Bueno, tengo ángulo. ¡Joder! ¿Ha batido uno? ¿O? ¿Era ese? ¿Me ha dado una kill? No. No, F. ¿Se ha bajado el tío? Se ha tirado, ¿eh? Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado, ¿eh? ¿Por qué viste el helicóptero bajar muy rápido? Pues vamos, 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 vamos. Han visto amenazados, ya han dicho. Venga, hasta luego. Hasta luego, crack. Si no está tirado del Eli, casi se estrella, porque lo he visto bajar súper rápido, vamos. Sí, sí, se pida, míralos, madre mía, madre mía. O sea, que entonces el helicóptero lo ha dejado casi caer, porque igual has tirado el piloto, ¿sabes? Y él lo ha cogido en el aire, pues he visto que... Puede ser, pues podría ser eso, ¿eh? Pero bueno, vamos, que vamos a ir a por él, ¿no? Está aquí. Tenemos que pillar un coche. Se está pirando, sí, sí. Fácil 3 en el quad este, ¿eh? Madre mía. Mira, el muerto está aquí, tú. Voy a pillarle la pasta, que tiene un buen sobrecito. Bueno, 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 iba bien, ¿eh? Todo el mundo... ¿Qué pasao ahí, tío? Tío, vamos 3 en el quad, tío, y vamos a matarlo, tío. Es que... ¿Qué está pasando ahí, tío? Aquí tienen que morir ya. ¿No queréis pesiarles un poco? Sí, si queréis, sí, pero... A ver, si queréis, sí, tenemos que ir ya. Venga, vamo. Yo me tumbo en el coche. Estoy preparado. Vámonos. Marcadmelo todo el rato donde estamos. Ahí, en el coche. Ese coche. Sí, sí, siguen por ahí. Sí, sí, siguen por ahí. Se habrán quedado en la casa esa. La que habrán bajado. Full Rambo, ¿eh? Nos da, nos da, nos da. Sí, 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 llegamos. La atropella, la atropella. Están pegándose, de hecho, creo. Con alguien. Vamos a estudiar. ¿La puta roca? No. 20 segundos. Sí, sí, están ahí. Son nuestros, ¿eh? Un atropellar, yo creo. Mira, están ahí enfrente. Hay que ir. Bajar, bajar, bajar. Lo he reventado, lo he reventado. Lo he quedado. ¡Bien! ¡Buenísimo! Y lo has atropellado, tío. Lo han matado ellos. No, lo he matado yo, ¿no? Ah, no. Dame el pavo. Han reivido, ¿eh? Han reivido aquí en mí. ¿Noqueado? ¿Otro más? ¿Noqueados? ¿Muertos los dos? Voy a atropellar a ese. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Me ha matado? Vaya, vaya. Vaya, vaya. Tenéis placas, ¿eh? Muchas placas aquí. Snippers, snipers. ¿Tienes algún sniper estos tíos? Yo he pillado uno. Sí. ¿Dónde está? Vale, lo veo. Sí. ¿Uno ha noqueado? ¿No ha quedado uno? Eh, de izquierda también, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Eh, sí. Vamos a la tienda y pillamos nuestras clases. Venid a la tienda. Sí, 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 sí. Ojo, ¿qué será eso? Hay un tío ahí, ¿eh? En naranja. A ver si lo veo. Sí, el naranja nos ha disparado. Y luego la comisaría. Yo noqueo a uno de nosotros. Viene un camión, ¿eh? Y viene aquí. ¿Viene a la tienda? No, ha pasado de largo. Viene, eh, del tirón. Quiere atropellaros o algo, creo. ¿Está aquí en mí? No me subíos, si lo comentáis. Se va a marcha atrás, tío. El tío, eh. Madre mía. Que viene, que viene. Que viene. Ahora, subíos, subíos. Ahí no es la tienda, ¿eh? Vale, está aguantando el de la tienda. El colega suyo de la tienda comprando. Vale, la tienda sigue uno. Sí, le he dado un tirete. Le he roto el blindaje. Vale, no tengo ángulo. Encima de la tienda uno, noqueado. Se va a bajar el tío, hombre. Se va a bajar el tío, ¿eh? Yo al de la tienda lo he noqueado. Una que cerca, una que cerca, a mi lado. ¿Oscuro? Muerto. Bueno. Ha matido, muerto. Va a reivir, ¿eh? Va a reivir a su colega. Ha saltado, ha saltado. Pucheo, ¿eh? Meto piñas. Dos piñas, una por cada lado. Hay uno al fondo del todo. Se ha vuelto a subir, ¿eh? Me quiero atropellar. Está echando marcha atrás. ¿Qué pasa a la izquierda? Sí, me atropella de espalda. ¿Lo ha matido, lo ha matido? ¿Otro más en mí? ¡Lo mato a puños, lo mato a puños! ¡Lol! ¡Lol! ¿Sí, muertos, todos muertos? No, no, no. ¿Hola? ¡Se ha reivido, se ha reivido! El del camión, creo. No me lo juro, tío. ¡Es peta el camión! Ah, no, fue cuatro. Madre mía, tío. ¡Mamá! Me he atropellado de espalda. Yendo hacia atrás, me ha atropellado, tío. Yo no creo que al del coche y al de detrás de la caja. Y el del coche se ha reivido solo y el otro ni idea. Pero ¿cuántos? O sea, si he matado yo a uno, ¿cuántos eran? Porque yo he matado a uno, tío. Eh, medio, ahora mismo derecha. No veo nada. No veo nada. Ahí está, derecha más. ¡No veo nada! ¡Uf! ¡Hola! ¡Qué hostia! Sí, 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 sí. Y a veces te estás stuneado, me ha pasado a mí. Me ha pasado, están stuneado. ¡Ojo! ¿Casi hay que ir en el drop? Me da tiempo a pillar las cajas, rellivo a FES. Aunque, bueno, te va a dar a ti también el pago, así que juntamos y revivimos. Lo que, al revivirme dentro de zona, a lo mejor salgo un quarry, ¿eh? Pero da igual, ya con la zona que es, pues ir a cualquier lado easy, ya, ¿eh? Aunque salgas a la otra punta. Igual te mete dentro de zona, pero no creo. No creo. De normal. Bueno, está aquí al lado de la zona, va. Me meterá por aquí, seguramente. No puedo revivirle. El dinero no lo ha pillado. Es verdad que no lo he pillado, tú. Digo, se ha bugeado, no me deja revivirlo. Ahora me ha pasado con un colega, ¿eh? No es broma. Vale, sí, mira, revivio por donde decía. Pues voy a ir para allí, ¿eh? 20 segundos, ¿eh? Tengo la tiempo. Tengo dentro de zona al drop, ¿eh? No, sí, pía al drop, pero tirarlo no. Vamos a matar a todos los que quedan, si no. Claro, ¿no? Vamos a pillar derecha. Bueno, la zona ya está para acabar. Llevo la increíble cantidad de un kill, ¿eh, gente? Ojo. Yo, 4. Es que... Yo 8. Porque me cargas estos 3. Si, yo que iba a haber alguien en granja. Era muy raro, tío. Que no hubiese nadie en la granja. Vale, la comisaría esa y munición infinita, ¿eh? ¿Y el tío que me he chaseo del gulag? Porque hay putos matojos, tío. No estamos en zona, ¿eh? No veo a nadie, ¿eh? Por la zona. Yo tampoco. ¿Queréis que pillemos eso ahí? Vamos a ver si... Además, la comisaría igual no está looteada. Tengo la pantallita para pasarla, a ver. Eh, un sniper 3 en el monte. Enfrente nuestro. Los veo. En 30. Me lo han dado. ¿Dónde? En 30. Ah, lo sé. Voy a correr a la comisaría porque... Voy a bajar. El 1 en ese árbol. Vale, la comisaría está limpia en principio y tenéis munición. Abatido. Buenísimo. Vale, pues voy a cruzar, ¿eh? Voy a aprovechar ahora. Van a revivir, ¿eh? Sin chaleco. No tengo ángulos de aquí pero que subí al tejado. Desde aquí un minero para darnos. Buena. Es verdad que la técnica con ventana no funciona. Ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí hay uno, ese árbol. ¿Azul hay uno? Sí. ¿De la laguna? De la laguna, el azul. Yo también le he dado. Voy a meter un UAV, ¿eh? Para ver cómo está la cosa. No, no le doy ni una. Soy muy malo. Torre. Torre de bomberos. Un chaleco. No lo veo. ¿Dónde está? Estoy jugando a naranja. Le están disparando desde ahí, ¿eh? Desde azul. Hay muchos fuera, ¿eh? Podemos cerrar. Mirad todos los que hay. Hay que cerrar. Hay que cerrar fuera, ¿eh? Yo estoy en la comisaría. Se están pegando, ¿eh? Entre ellos. Sí, sí. Vaya a asomar un poco, ¿eh? Han matado al de abajo. En la arriba sí que vivo. No ha matido. Bueno, yo no tengo ángulo. Uno por aquí, naranja. No ha marcado. Se va a morir el de ahí. A la tira. No vea nadie, tío, desde aquí. ¿Hay uno tosiendo en zona? ¿Lo he escuchado? Es el del muerto, creo. ¿Uno a mi izquierda? Por aquí, por abajo, ¿eh? Por aquí abajo mío. Uno noqueado. ¿Otro por zona? ¿Muertos los dos? ¿Me ha creado buena? Le disparaban, ¿eh? A estos desde por ahí, creo. Aquí, aquí, aquí. Sí que tienen placas. Se ha pillado. Me ha creado, ¿eh? Buena. Otro va a reivirle. Otro va a reivirle. Un ghost. Va a tirar humo. ¿Ha pillado el drop? Muerto, muerto. Ya está, ya está. En el drop está el tío. Ya está muerto. No, no, muerto, muerto. Muerto, muerto. Ah, vale, las dao. Sí, sí, sí. Ah, bueno, no lleva a la tira, ¿no? Sí, ya va, va. Pero lo ha matado igual. Sí, pero me tengo que tirar estas. Hay que moverse hacia allá. Toma, win. Te suelto una y tíratela al menos. Quedan dos parties solo, ¿eh? Y nos quedan cuatro. Sí. Dos duos o un trio. O un trio, sí. No los veo. Estoy mirando. Ahí, en esa. En esa veo uno, dos. ¿Han puesto una? Hay dos, ¿eh? Son escudos, son escudos. Por eso no le he dado. Son escudos, ¿eh? Están mirando con el escudo los tíos. Pues en esa casa. Le he dado a través de cristal, lol. He pillado debajo del puente yo. Y nos queda una parte por utilizar, ¿eh? Pues ese no se necesita solo, win, en azul. Creo que está en una casa, ¿no? Sí. Sí, vale. Tienen que salir de la casa, los del escudo. Salto, ¿eh? Yo también. Pero vamos, no. Buah, ¿cuántos hay? A uno de vida lo he dejado. Se está riendo a su compi. Tira piñal. Acá de revivir. ¿Abatir o uno? Y otro está reventado, ¿eh? Estoy safe aquí. Entonces, C4. Vale, vale. Dale a kill. Estoy revivible. Tú cúbrenos. Me pongo en el... Este C4 es tuyo, ¿eh? Sí, 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 lo sé. Porque intenta petarlo y me tira a otro. No sé por qué. Ah, vale, gente. Nos quedan dos, eh. Nos queda otro dúo. Los del escudo, los del escudo. ¿De todo el C4? No sé si son ellos. Sí, sí, mira, el autobús. Van los dos. Vale, pucheo. Tengo C4, ¿eh? Yo me estoy acercando. Mira, los dos. Daes la vuelta, muertos. Mira, los dos. ¿Qué hacen, tío? ¿Qué hacen, tío? ¿Qué hacen, tío? ¿Pero qué hacen estos, tío? Os referíais a esto por los escudos. Claro, claro. Los escudos. Le mudo, ¿qué hacían? Yo no me he encontrado dos, tío. Pero es que además, dices tú, vale. Igual le utilizan el escudo para asomarse, para ver dónde estamos y luego salen con el sniper. No, no. Estaban todo el rato mirando con el escudo sin hacer nada. No entiendo. ¿Qué querían, ganar solo el escudo? No, no cuela, ¿sabes? No sé. No sé, no sé muy bien qué hacía, la verdad. Es que estaba viendo por la ventana y me venía como un espejo de baño. Digo, ¿es espejo de baño y se está moviendo? Y de repente veo que era un escudo y digo, ¿no es un espejo de baño? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.